Señores, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos reencontrándonos de nuevo con todos ustedes. Nos sentimos súper contentos del favor de su atención. Muchas informaciones que compartir con toda la amable teleaudiencia. Ustedes saben las diversas formas para ustedes estar en contacto con nosotros de manera permanente en este espacio. El programa inmediatamente nosotros terminamos. Usted lo verá en diferido. Así que ya ustedes lo saben. Inmediatamente termina el programa, lo verán en diferido en todas sus particularidades. Para la gente que de una u otra forma siempre nos pregunta en la transmisión o para ver el programa en YouTube, ya saben la forma de cómo hacerlo. La cuenta oficial es Miosotis Cruyón. Esa es la cuenta oficial en YouTube. En Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Cruyón. En Instagram como Gruyón Miosotis. Y reitero, la cuenta oficial en YouTube. Primero usted se suscribe y después usted mira todo el contenido del programa. Hay muchas informaciones que compartir con ustedes en este espacio, en este día. Hay de todo, como en botica, como decimos. Yo siempre he dicho, de las sorpresas de la vida. Las sorpresas que te da la vida. Anoche nos enteramos del fallecimiento de uno de los mejores bachateros con que contaba la República Dominicana. Miren que su vida artística, sin desperdicio alguno, sin escándalos, llena de éxitos, nos gustaba a todos porque quiero incluirme. Desde hace muchos años a mí se me preguntaba, Miosotis, ¿a ti te gusta la bachata? No. Me gusta la de Juan Luis Guerra. Pero hay un bachatero que es el único que yo me sentaría a escuchar, decía yo en ese momento. ¿Quién es Józcar Sarante? Me apenó mucho enterarme de su muerte. Me siento muy apenada en todos los ámbitos. Me imagino que el mundo de la bachata estará en las mismas circunstancias porque ha perdido uno de sus mejores exponentes. Excepcional. 49 añitos solamente tenía Józcar. 49 añitos. Oye, comenzando prácticamente, ya tenía muchísimos años, llena de éxitos en todos los órdenes. Pero prácticamente en uno de los momentos que con esa edad el ser humano está inmerso en muchísimos proyectos. Si la gente analizara en momentos determinados lo que es la vida y lo importante que es la vida, lo importante que es la vida. Porque es única y se va en cualquier momento. Y anoche se dio el último respiro de Józcar Sarante. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, la salud de Józcar se vio bastante afectada. Estuvo a punto de perder la vida. O sea, producto de la misma situación de la fibrosis pulmonar y ese tipo de cosas. Y después escribió un tema o popularizó un tema. No recuerdo si era de él. Dice, viví. Y se pegó el tema grandemente. Pero hay muchos temas de Józcar Sarante que se pegaron en su totalidad. Hoy vimos, por ejemplo, informaciones de parte de Anthony Santos, su compadre, otro excelente exponente de la bachata en el país. Y hablaba de la tristeza por la muerte de este, uno de los mejores exponentes. Y decía prácticamente, wow, se nos ha ido uno de los mejores, mi compadre Józcar Sarante, quien falleció anoche. Yo quiero ponerle como homenaje a esa trayectoria tan bonita, tan extraordinaria. Porque, repito, no solamente lo que tenga que ver con la bachata. La música en el país, todo lo que tiene que ver con el arte. El arte está de luto en el país, con la muerte de uno de sus mejores exponentes en el área de la bachata, Józcar Sarante. Con este tema rendimos tributo a lo que fue en vida uno de los mejores exponentes de esto. Vamos a ver este tema, guitarra, con Józcar Sarante. Guitarra, 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 guitarra. Guitarra, 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 guitarra. Necesito tu amor, necesito tu cantar, guitarra, guitarra, guitarra. Guitarra, 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 guitarra. Si sabes de ella, dile que, desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió. Tú sabes de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mí. Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue. Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar. Dile que solo ya no puedo continuar. improvisaоны. . . . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De mis ansias y dolor que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, guitarra Mi guitarra ¡Suscríbete al canal! Miren, hay un sinnúmero de informaciones que es justo y necesario compartirla con ustedes y yo lo quiero hacer a propósito de una información que quiero pedirle al director de Temístocles Montaz, que dio unas declaraciones en el día de ayer, Don Temo, como le decimos, Temístocles Montaz, habló en esos términos, que yo le voy a colocar a continuación, a propósito de lo de la rueda de prensa, que nosotros la colocamos también ayer aquí en el programa. Entonces, esa rueda de prensa que dio el equipo de Leonel Fernández, y que, óyeme, esa fue la noticia prácticamente del día, porque comenzaron sectores por un lado hablando a favor, otros en contra, y Temístocles Montaz no se quedó atrás. En ese revuelo, que va a continuar, que eso es lo lamentable, que va a continuar esa situación. Vamos a ver las declaraciones de Temístocles Montaz a propósito de esa rueda de prensa. Para Juan Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del PLD, estas denuncias no hacen más que agravar las diferencias que ya existen en esta organización política, razón por la que pidió a Fernández y su equipo recuperar la cordura y entender la necesidad de preservar la unidad. Da la impresión de que él y su equipo están trabajando para romper la unidad de la organización. Y es que para Montaz, el sector que encabeza Fernández, se ha convertido en la verdadera oposición del gobierno de Danilo Medina. Todas esas denuncias tienen tintes de irresponsabilidad, y lo que hacen es agravar más la crisis interna del partido de la liberación dominicana. Los seguidores del presidente Danilo Medina en el Congreso Nacional, también reaccionaron asegurando que el equipo de Fernández luce desesperado. Decir cosas que se pueden llevar al comité político y condenamos eso, porque ese no fue el partido que el profesor Juan Bosch nos enseñó, nos educó y por muchos años nos dijo que lo trapito había que lavarlo en nuestra propia batea. Veo esa actitud de ese grupo dentro del partido de la liberación dominicana como una muestra de debilidad e incertidumbre dentro de ellos mismos, porque yo creo que todavía no se ha abierto el proceso electoral. Los leonilistas, en cambio, recordaron que no es la primera vez que se atenta contra la figura de su líder. Eso no es nuevo. Ya en el 2012-15 se hizo. El caso del Quirinazo, que todo el mundo lo sabe. Hay precedentes de ataques y de inventivas para destruir moral y físicamente a Leonel Fernández, que es lo mismo que destruir al partido de la liberación dominicana. Al ser abordado al respecto, el presidente de la República prefirió guardar silencio, pero es bien sabido que las diferencias entre ambas facciones en el PLD se han ahondado por los presuntos aprestos de modificación de la Constitución para permitir la repostulación del mandatario. Ay, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia. Ay, señores, qué situación tan complicada y qué situación tan difícil que hay en el partido de la liberación dominicana. Tengo que reírme porque hay tantas cosas en la vida que a veces son pruebas y las pruebas hay que irlas superando poquito a poquito. Tengo una teoría. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Dentro del partido de la liberación dominicana hay una lucha bastante fuerte de lo que tiene que ver con una lucha de poder. Pero una cosa terrible. Y uno dirá, bueno, en los ámbitos, en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, en todos los procesos del ser humano, hay esas luchas, esa lucha por el control del poder, por el control del poder y el poder y el poder. Y se da, repito, en todos lados. En todos los lados. En todas partes. Y es una lástima y es una pena. Todo el mundo dentro de una organización política debería reconocer lo que le toca. Porque nadie quiere estar fuera, independientemente a lo que ya, si el pueblo dominicano se cansó, se hartó, no quiere esto, no quiere lo otro. Eso es fuera de eso. Pero el que esté dentro de una organización política, no importa el color, rojo, blanco, morado, azul, oscuro, lo que quiere es que de manera democrática un pueblo pueda ir a unas urnas y los pueda elegir como sus autoridades. Entonces, dentro de los grupos, debería haber algún nivel de sensatez que permita decir cuál es el que tiene mayor posibilidades para nosotros retener el poder. Y aunque a usted no le guste, hay que el ser humano debe reconocer, debe reconocer, debe reconocer sus errores y debe reconocer si tiene ciertos niveles de discernimiento con las cosas y con sus actuaciones. Porque usted no se puede ofuscar tanto de una u otra forma. Entonces, los dimes y diretes si este proceso de lucha interna dentro de los partidos se va a llevar en este proceso a mucha gente y se va a anotar a mucha gente. Que no le quepa a nadie, la menor duda. Por ejemplo, miren, el presidente de la Junta Central Electoral está abogando por una campaña decente y civilizada. Eso está hoy en la prensa nacional. Esa información. Y a propósito de esta situación, dice, Aspiramos a una campaña decente y civilizada de todas las partes involucradas. Más nada, dijo el presidente de la Junta. Cuando los periodistas le preguntaron sobre esta supuesta campaña sucia que estarían orquestando sectores del gobierno en contra del expresidente Leónel Fernández. El titular del organismo comicial dijo, en forma tajante, que no sabía nada de eso y que no emitía ninguna opinión al respecto. Cosa que está muy mal hecha por parte del presidente de la Junta porque él tiene que informarse de todo lo que está pasando en el país. Y mucho más cuando se trata del partido de gobierno, de los que están gobernando a los dominicanos, y que él diga, ay, yo no sabía nada. Y así estuvieron hablando respecto al tema. Todos los sectores se refirieron en el día de ayer al mismo. Y a mí me parece que estamos comenzando muy mal, muy mal, pero exageradamente mal estamos comenzando nosotros. Porque las organizaciones políticas son las que de una u otra forma, oye, me tienen que servir de ejemplo para todo el que está afuera y el que diga, bueno, pues a mí me interesa hacer política, pero hacer política sobre la base de que ya tú estás, cumpliste tu cometido y antes de irte entonces tú decides, yo quiero a fulano, yo quiero a este, yo quiero a lo otro, pero se supone que tiene que ser bajo un proceso limpio porque son todos compañeros de un mismo partido. y esto que le sirva a todas las organizaciones políticas, usted desbarata a su compañero y después viene el proceso y usted tiene que estarse abrazando y usted dice después que en política eso pasa y hoy usted acaba con una gente y mañana usted lo está abrazando, pero si en política es eso, qué malo y qué fea es la política. Que una persona lo acabe a usted, no le sirva para nada y a la hora de la hora venga a darle un abrazo como si nada es nada. Eso se llama hacer sinvergüenza y dentro de la política hay mucha gente seria y mucha gente decente. Entonces aquí hay que comenzar como a chequear esas cosas y el presidente de la junta como que tiene que chequear también cómo es la cosa, la cuestión, cómo es que se mueve, qué es lo que dice cada quien, de qué se queja. Porque si usted no ve ni se entera, el problema va a ser mayor más adelante porque ahora es que está comenzando el proceso. Entonces después va a ser mucho más difícil todo esto. Acabando con el compañero, acabando con el otro y esto, es que los intereses, los intereses, con este me da esto, si este llega no me da porque cuando este está no me da. La política del dao y del conseguir las cosas sin dar un golpe es terrible porque cuando tú sientes que no, que no, entonces déjame acabar con todo. Y ahí hay mucha gente que no puede hablar mucho, que no puede hablar mucho, ahí hay mucha gente que no puede hablar mucho y que no puede hablar de que el otro se le está mirando el refajo, que ese es uno de los problemas, el que tiene techo de cristal no puede tirar piedra. Repito, lo digo para todas las organizaciones políticas, rojo, blanco, morado, azul, oscuro. Usted no es potable 100%, pues no hable de potabilidad. entonces esta campaña yo repito va a ser sumamente interesante por eso, sumamente interesante porque un equipo como el de Lionel no va a salir a hablar de eso si no tiene por ahí porque pertenecen al mismo partido todos, si no tiene pruebas de que por ahí vienen cosas. No sé cómo la Junta va a manejar todo este proceso, no sé, pero mientras tanto el presidente de la Junta dice de forma tajante que él no sabía nada de eso y que por lo tanto no va a emitir ninguna opinión al respecto. Como decimos en buen dominicano, allá peque y aquí no llegue. Rápidamente en este par de minutos está esta información que la voy a tratar así levemente porque después vamos a en los próximos días vamos a ampliarla en el seguimiento que le vamos a dar. miren, hay cinco ejecutivos acusados de cometer fraude fiscal. Cinco y la cosa parece que es tan seria que ellos fueron y se entregaron ya. Están presos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el Distrito Nacional otros cinco ejecutivos del grupo Tremolis Payero acusados de un fraude fiscal de más de nueve mil millones de pesos incluyendo intereses y penalidades luego que acudieran ayer a la Fiscalía a entregarse a las autoridades voluntariamente. Los detenidos son Ramón Rafael Tremols Payero presidente de la empresa Rafael Antonio Tremols Acosta Leonardo Antonio y Eddie Samuel Tremols Payero y Eduardo de Jesús Tremols Cruz estos acudieron a entregarse acompañados de sus abogados quienes deploraron la actuación de la Dirección General de Impuestos Internos alegando que tienen un sistema de coacción penal y que no entienden la campaña montada contra esta familia con la que tienen cerca de ocho años peleando en los tribunales dijeron que esa forma de presionar de la administración tributaria para lograr el cobro de impuestos es incentivar al populismo judicial algo nunca visto en la República Dominicana una situación muy difícil una situación complicada 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 en todos los órdenes y que realmente ojalá que esto pueda llevarse hasta las últimas consecuencias primero para saber si es verdad que cometieron el fraude y segundo en el caso de la defensa y de lo que ellos están alegando ahora para saber necesariamente cómo se ha dado todo esto es decir que las autoridades tienen que dar información respecto a todo esto que se está dando y de la forma que se está dando nos vamos a la pausa que se está